Eres una cosa, por ti la bolosa, me dicen golosa, recuéstate mami y tú solo gozas Uy, papi, esa cosa me lo imposeo, de tanto alitearle ya se convierte en perreo Llévame a mi que si esa cosa te me leo, apagamos las luces y sentimos el perreo Uy, papi, yo soy una cosa, abro mis alas tal cual mariposa Te apoyo, abrazo a mis violas, soy toso, yo me tiro al suelo y al sucio la lana No me dices bien, me caigo más rápido que peso, si me pides que te agarro del pespreso No río el sol hasta que me pongo tenso, si quieres me llama y hablamos de eso En la calle cuando estamos solos, solos, mami me saca mucha cana de tu ventana solo Me dices golosa, recuéstate mami y tú solo gozas No le gusta que amen, no le gusta como saben, no pruebe mi mona y los lentes se le traben Y ese de un talente se bota caca traben Bota caca supersónico, bota cacafónico, bota mierda súper duro Se pone caliente con mi traje de burro, derrama, diarrea Dice que me jace la tarea Algo me tendría por pegarme con orrea Se borrea, se chivea y hasta bajando menea Me voy a disfrazarte, te abuela con la máscara del santo Allá adentro de una ópera, ya sabes como tanto no hay encanto Si te quieres buscar, yo salgo en el buque, no me vas a recortar Vente a pasear, bota caca travel, bota caca supersónico, bota cacafónico Bota cacafónico, bota cacafónico, bota cacafónico, bota cacafónico Bota cacafónico, bota cacafónico, bota cacafónico, bota cacafónico Yo por el relo, estoy tranquilosa, sufriendo la targa Y tirando la calma, pa ya, por melala Oh, he eternamente te pierdo la cámara Ojo, oh, oh, oh Juli, papi, eso, goza Juli, papi, eso, goza Juli, papi, eso, goza Juli, papi, esa, goza